Nos encontramos con la presidenta del comité electoral de la nueva organización de Cajarande para que nos informe del proceso de esta elección. Buenos días, señora. Buen día. ¿Cómo se está llevando el programa? ¿Cómo se viene llevando el programa? Hasta ahorita está todo de manera normal. Ya hemos pasado la fecha de la inscripción de las listas y tenemos dos listas ahorita, ¿no? Una que la está presidiendo el señor Henry Yoao Leiva Aroco y la otra lo está presidiendo el señor Walter Enrique Medina Muñoz. ¿Qué nombre es el señor Henry? Sí, la número uno es por el señor Walter Medina Muñoz y la número dos por el señor Leiva Aroco Henry. El señor Henry representa a la calle Nemesio Cáceda y el señor Walter Medina a la calle Eloy Ledesma. Al respecto de las inscripciones de la lista, ¿no ha habido ninguna observación, ninguna tacha? No, ya pasó la fecha y no han presentado nada, no hay ninguna observación. O sea, sí son valideras las dos listas. ¿Cuándo sería el día de las inscripciones? El día 20, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuál es el requisito que tiene la persona para poder ir a sufragar? Que sea mayor de edad, o sea, 18 años para arriba, que presente su DNI y que sea morador de la nueva urbanización con una antigüedad de dos años para adelante. ¿Cuál es el carnet de los moradores? Miren, no lo habíamos previsto, pero buena su pregunta, buena la observación. Me parece que sí, va a tener que ser de todas maneras. Lo vamos a coordinar porque tenemos que estar todos de acuerdo a las normas, ¿no? Actuales. Yo creo que también va a tener que, tienen que llevar el carnet de vacunación. ¿Cuánto tiempo va a durar el periodo de inscripción de la lista ganadora? Dos años. Cuando hablamos de nuevas urbanizaciones, ¿cuáles son las calles que les corresponden? Ya, desde la calle Daniel Rodríguez hasta, a ver, hablemos, una por una. Daniel Rodríguez, Baltasar Paredes, Luis Sánchez, Modesto Estrada, Eloy Ledesma, Nemesio Cáceda, Rosario Serna, Encarnación Silva y Teodomiro Barros. ¿Esas calles son las que son? Esas son de todas las que antes le llamamos urbanización Los Ladrillos, ¿no? Sí, que ahora es nueva urbanización. Bien, el proceso de inscripción se cerró, solamente están esperando el día de las elecciones. Sí, solamente estamos esperando eso, que va a ser, repito, el día 20. Todos estamos en coordinación con la señorita Betty Villarreal de la municipalidad. Ellos nos están apoyando bastante. Ya se tienen que presentar también ya las listas definitivas, porque como ya pasó el tiempo de las tachas, ahora ya se van a presentar las listas definitivas. Y de aquí empiezan ya con sus propagandas, ¿no? Sus propagandas que tiene que hacer cada uno de ellos. La publicidad electoral es el 15 al 17. Y el cierre de la publicidad el 18 de diciembre. ¿La parte ya culmina ya el proceso? ¿Cuándo serían proclamados? Al siguiente día. Al siguiente día ya empieza su gestión. Si es que no tuviera ningún tipo de observación, no hubiera ninguna tacha. Pero ya pasó el tiempo de la tacha. No, no, del proceso electoral. Ah, del proceso, claro, claro. Si ya no hubiera algo, ya hasta el siguiente día nada más ya empezaría todo. Muy bien, gracias. Gracias, José. Gracias. Gracias.